Así lucen los ríos de California, majestuosos e imparables, ya que después de varios meses con intensas lluvias, su caudal ha aumentado y la fuerza de su corriente se ha intensificado. Este año los ríos han crecido más del doble de lo que hemos visto en años pasados. Su corriente es más rápida y las condiciones realmente son peligrosas. Es por ello que ante la llegada de las altas temperaturas, el equipo de búsqueda y rescate de Cal Oies trabaja con agencias locales como los departamentos de bomberos de Oakland y Menlo Park para estar preparados ante el incremento de visitantes a ríos y lagos. Es porque tenemos que trabajar juntos para que cualquier cosa podemos sacar más y más gente si necesitamos. El entrenamiento en esta ocasión tuvo lugar en la zona del río americano ubicada en Salmon Falls, en el condado del Dorado. Trabajando en equipo, los bomberos deben posicionar el bote en dirección a la víctima, coordinar la estabilización, cambiando de lugar en la embarcación, conducir de manera circular para evitar los rápidos y de esa forma poder sacar a la persona. Es una preparación anual que les permite estar actualizados y listos para cualquier emergencia, ya que esta temporada serán muchos los retos que estarán enfrentando. El agua está muy frío y hay muchas piedras abajo y se pueden dorar y también hay varios árboles por todos los storms que tenemos que están bajando rápido y hay muchos pedazos de madera de los árboles en el río. Así que si decide visitar los ríos, utilice salvavidas, no pierda de vista a los menores y no subestime la fuerza del agua. Para más consejos e información puede visitar la página news.calois.ca.gov y seguirnos a través de nuestras redes sociales.